La canela Yo quiero que me des La racita de canela Yo quiero que me des La racita de canela Ella siempre me pedía La racita de canela Y yo siempre le decía La racita de canela Que no te la puedo dar La racita de canela Porque te puedes quemar La racita de canela A Marina le gustaba Le gustaba la canela Ella siempre me pedía La racita de canela Y yo siempre le decía Que no te la puedo dar Que no te la puedo dar Porque te puedes quemar Yo quiero que me des La racita de canela Yo quiero que me des La racita de canela Ella siempre me pedía La racita de canela Y yo siempre le decía, carraquita de canela Que no te la puedo dar, carraquita de canela Porque te puedes quemar, carraquita de canela De la puebla de Tapachula, si señor Saludo cordial para la familia Hernández de Chiapas Para que la goces Para Buenos Aires ¡Azotacho! ¡Ánimo! ¡Azotacho! ¡Azotacho!